Buenos días a todos. Qué bueno verlos hoy. Qué bueno verlos aquí en casa. Y bueno, quiero darle las gracias al grupo de alabanza por hoy y darle la bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Phoebe. Bienvenidos a todos los que están en el salón abajo, los que están viendo en línea. Bienvenidos hoy y aquellos de ustedes que lo van a ver en el futuro. Estoy tan contento de que están acá. Estamos orando de que esto sea una gran bendición para ustedes hoy. Sé que ahorita no tenemos la iglesia para los niños, pero quiero darles saludos a todos los niños que están aquí, que están viendo. Estamos contentos de tenerlos aquí también. Así que ojalá que hayan disfrutado las bolsitas que se les entregó en la entrada. Le quiero recordar a todos que los siete días de oración comienzan mañana, que tienen que ver con la fiesta del tabernáculo. Y vamos a estar orando sobre las verdades de la palabra del Señor en los próximos siete días. Cada noche vamos a estar orando a las siete de la noche y también vamos a orar a las seis el miércoles y el domingo. Son las dos excepciones y los vemos días siete a las siete de la noche. Consideren ayunar algo en alguna manera esta semana y se van a nuestro website en newlifenovato.com. Pueden ver ideas ahí acerca de los temas. Vamos a empezar mañana y vamos a hacer una oración colectiva a las siete de la noche. Y bueno, yo siento que este es un momento que como una iglesia, Jesús dijo, mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Y creo que es hora de pararnos en eso, en ese lugar que tenemos en él en esta temporada, como nunca antes. Tenemos que orar por nuestro presidente que tiene COVID-19. Tenemos que orar por muchas cosas en nuestro mundo. Y independientemente de qué lado del espectro político estamos, nosotros que estamos en el reino del Señor, queremos que tener esa bendición, esa bondad, esa paz que viene de él. Y dice que benditos sean los hacedores de paz porque van a ser llamados hijos de Dios. Ya seamos demócratas o republicanos o de Florida o de México o de donde sea. Tenemos esa identidad en el reino del Señor, de ser hijos e hijas del Dios viviente. Y de no tomar lados, sino decir, Señor, ¿cuál es tu corazón? Queremos conocer tu corazón y compartirlo con el mundo. La gente ahorita está diciendo, ¿tú estás a favor mío o a favor de mis enemigos? Y Dios está diciendo, no. ¿Se acuerdan de Josué? Que le dijo, ¿tú con quién estás? Y él dijo, yo soy el capitán del Señor. En un año de elecciones también, en un ciclo de elecciones, el Señor no quiere que tomemos lados, sino que nos alineemos con Él. Él no ha venido a que estemos de un lado o del otro, sino a apoderarse de todo. Señor, queremos estar a tu lado. Queremos escuchar tu palabra y tomamos este momento para levantarte al presidente Trump, a su esposa y tantas otras personas en su administración. Senadores de los dos lados del partido que están ahorita luchando con esta pandemia. Estamos pidiendo, Señor, sabiduría para todo este proceso, para todos ellos, una bendición para nuestra nación, que haya un cambio, Señor, en cuanto honor y unión y conversación. Señor, oramos que este sea un momento en que algo cambia, Señor, que tu reino venga y que se haga tu voluntad, Señor, que en este servicio hoy, por favor, nos hables a través de tu palabra. Señor, y creemos que lo vas a hacer y yo oro por una bendición en todos los que están viendo hoy y los que lo van a ver en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy estamos continuando con la serie de Dios del Valle y esta es la parte número cinco. El tema de hoy es la novia de Cristo y estoy emocionado de traerles este tema porque hay una verdad que a muchas personas no la han escuchado, se les ha olvidado. Pero yo creo que el Señor nos quiere ahorita mover a que nos recordemos y hablarnos acerca de la esta verdad en su palabra. Ahora, para recapitular un poco, sabemos que hay valles personales y valles proféticos. Cada creyente va a pasar los dos. Son esos puntos bajos y esos puntos altos y esos momentos proféticos en que el Señor dice que algo va a suceder y de ahí lo vemos cumplido. Y sabemos que Él definitivamente es el Dios de la montaña, los puntos altos de la victoria, de cuando hay un par de aguas para bien, que nos sentimos imparables porque estamos tan alto ahí con el Señor. Pero el problema es cuando solamente creemos que Dios es solo el Dios de las montañas y no el Dios de los valles también. Pero si solamente creemos que Él solamente es el Dios de las colinas, cuando lleguemos al valle vamos a sentirnos abandonados. Si no queremos sentirnos así, porque Él jamás nos va a abandonar. Nunca nos va a fallar. Él es el Dios del valle. Él está con nosotros en la lucha. Él está con nosotros en el reto. Él está con nosotros en el dolor. Él es el Dios que está con nosotros cuando nada tiene sentido, cuando se siente como que no hay visión. Está cerca de aquellos que tienen su corazón roto. Y a veces en la palabra dejamos pasar cosas en los salmos que tienen lamento y son momentos duros donde la gente está luchando. Y de alguna forma no queremos leer eso. Entonces saltamos a los lugares alegres de la escritura. Pero Él está con nosotros todo el tiempo en cada temporada. Podemos decir amén, amén. Entonces los valles muestran esos tiempos entre, ¿verdad? El punto bajo y el punto alto. Entonces sabemos que cuando los profetas veían, declaraban lo que veían, eran cordilleras en el horizonte. Y ellos no decían lo que veían entre cada montaña, sino que veían una cordillera completa. Vemos que en Lucas capítulo 4, en el valle de tiempo, donde Jesús lee el año agradable del Señor, cierra el pergamino, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Pero la próxima frase es, el día de la venganza del Señor, está hablando del regreso del Señor, parte 1, parte 2. Él se detiene en la parte 1 y dice, está sucediendo. Y Él dice, la parte 2 va a venir después. Entonces ahí vemos que Jesús estaba leyendo el pergamino y Él se detuvo. Y yo creo que cuando vemos la escritura, eso es un ejemplo muy importante de este tipo de valles de tiempo. Ahora, pensando acerca de eso, en la parte 3, en realidad, yo estaba hablando como aquel que cerró el pergamino en la tierra. En Lucas 4, es el merecedor de abrirlo en Apocalipsis capítulo 5. El que viene como el cordero en Lucas 4 y en todos los evangelios, regresa como el león al final de la era. Él está regresando como el león. Y nosotros no deberíamos de estar buscando un cordero porque lo que viene es un león. Entonces, en los tiempos de la escritura, en los evangelios, estaban buscando ser liberados. Estaban buscando un león, pero Jesús vino como un cordero. Y ahora la gente quiere un cordero y alguien que los haga sentir muy bien y no los disturbe mucho en su vida. Pero Jesús es un león. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Y Él viene a regresar y no va a ser un sonido de cordero, sino un sonido, un rugir de león. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Entonces, mientras nos preparamos para el regreso del Señor, hablamos de que va a haber un gran retorno al Señor. Que se nos llama a vivir en la luz del regreso de Jesús. Que tenemos que vivir conectados al propósito de Jesús en esta generación. No estamos solamente atravesando la vida. Tú tienes un propósito de Dios en tu vida, en tu iglesia, en tu generación. Y la parte cuatro de Dios del Valle, la pastora Rachel compartió que los discípulos cuestionaban a Jesús y decían, ¿Cuáles son las señales de que tú vas a regresar? En Mateo 24 y lo que Jesús enfatizó con ellos. Y pueden regresar y ver esa parte. Pero Él les dijo cuatro cosas muy importantes, unos pilares claves. Uno, no seas engañado. Dos, no estés angustiado. Tres, resiste. Tres, habiendo hecho muchas cosas, te vamos a tener que resistir cosas. Y cuatro, pon atención y ora. Estas son características que tenemos que tener, pilares de creyentes que necesitamos en esta hora. Como creyentes que vivimos en los últimos días. Cuando Rachel terminó su mensaje, ahí es donde quiero empezar yo. Entonces, los aliento a que, aliento a que abran su corazón para que puedan recordar estas cosas. Que se abra algo tal vez en la Escritura que es nuevo para ustedes. Entonces, si tienen la palabra con ustedes, su Biblia, por favor, abran Apocalipsis 19. Y ahí, si están viendo esto en internet, también pueden encontrar notas acerca de esto. Pero cada lugar donde ustedes vean una cajita abierta ahí, entonces pueden llenarlo y se lo pueden mandar por correo electrónico. Si están en un grupo y quieren enseñar de las notas o revisarlas o algo así, es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, vamos a Apocalipsis 19, versículo 6. Vamos a entrar directamente al libro de Apocalipsis. Hay mucho que sucedió antes, pero aquí es donde culmina, ¿verdad? Versículo 6 dice, y entonces escuché como que fuera la voz de una gran multitud, como el sonido de muchas aguas y como el sonido de truenos que decían, aleluya, porque el Dios, Señor Dios omnipotente reina, estemos felices y gozosos y darle gloria por la boda del Cordero que ha llegado y su esposa se ha alistado y su esposa se ha alistado y su esposa se ha alistado. Hay un Cordero y hay una novia y ella va a estar lista. Y en el versículo 8 dice, y a ella se le dio para estar en lino puro, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Versículo 9, y de ahí me dijo, escribe, bendecidos son aquellos que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y él me dijo, esos son, estas son las verdaderas palabras de Dios. Y en el versículo 14 dice, y los ejércitos del cielo, vestidos en lino fino, los siguieron en caballos blancos. Vemos algo poderoso de esta novia, no es solamente una boda, sino que es un matrimonio. Yo no digo cuando yo estoy aconsejando a la gente que se va a casar, no los estoy aconsejando para cómo estar en la boda, sino en el matrimonio. Esta novia no solamente está ahí para su boda, sino para ese matrimonio, en un caballo blanco, para ir hacia la batalla en Apocalipsis 19. Y yo sé que hay cosas aquí que también son metáforas, algunas sí lo son, otras no son, no sé dónde empieza una y dónde no, es una visión. Pero yo lo que sé es que esa novia está con él. Y esta porción poderosa de la Escritura nos enseña que hay una novia y que una de las imágenes más poderosas de la iglesia es de la iglesia como la novia de Cristo. Es una imagen que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La vemos a través de las Escrituras porque vemos todo desde el principio hasta el final. Todo se trata de Jesús, de su redención. Y obviamente estamos en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, en la era de la gracia. Pero hay tantas imágenes proféticas en el Antiguo Testamento que agrega tanto a lo que en realidad, como el Viejo Testamento, Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento y cómo podemos ver una imagen completa entre los dos. En Apocalipsis 19 vemos esta culminación que se cumple en esta fiesta. Y una de las cosas que es tan poderosa en Apocalipsis 19 es ver el trabajo completo de la cruz manifestado en una gente vencedora. Jesús dijo, ha sido cumplido, se ha acabado. La novia ya se hizo lista. ¿Se sienten ustedes como que la novia, la iglesia está lista? ¿Se sienten que esa es la novia que se ve aquí en Apocalipsis 19? No, es solamente una pregunta. Piénsalo por un momento. Y yo a veces pienso que no estoy muy seguro acerca de eso, pero veo la promesa de Dios. No es algo por lo que debemos dudar, no. El Rey de Reyes Jesús va a tener una novia, una iglesia que va a estar lista para esta hora para asegurar eso, para que suceda. Y es algo que la iglesia, la esposa, la novia está haciendo porque dice que se está haciendo lista, que es todo a través de su gracia, su espíritu. Pero también es esta entrega, esta respuesta, este sí de la novia para estar en ese proceso de preparación, para ser transformada, para ser alistada, para ser como Jesús. Es un buen lugar para decir amén. Aleluya. Aleluya. Ahora, quiero que se den cuenta de lo que dice acerca de la novia en Apocalipsis 19.8, porque en realidad creo que la iglesia que está escogiendo en este momento ser humilde es la que va a tener el lino blanco, es la que va a tener su vestido de novia, como en Apocalipsis 19. Dice, está vestida de lino fino, limpia, de blanco. El Espíritu Santo está moviendo un pueblo que ama al Señor, y el Señor está diciendo que nosotros somos de Él como nosotros decimos, yo soy de mi amado. Entonces, si vemos algo rápido aquí, yo creo que todos tenemos una idea de más o menos cuánto tiempo toma planificar una boda, alistarse para una boda. Algunos de ustedes ahorita se están preparando para eso. Hay gente que se acaba de casar hace poco. Nosotros nos casamos antes de Facebook e Instagram y propuestas por Instagram y todo eso. Me siento como que la presión sobre ustedes para proponerle matrimonio a alguien es guau, algo exorbitante. Les digo que manténgalo simple y precioso. Se trata de ti y tu esposa y no de toda la gente que lo va a ver en Instagram. No sé, bueno, es un consejo, tómenlo como deseen. Pero estoy viendo esto, pero no dice, no dice que la fiesta de la boda estaba lista. Decía, la esposa se ha alistado. El enfoque no era en el evento. Hay muchos programas de televisión sobre bodas y comparando bodas y quién hizo quién cada boda. Y veo estas cosas, de repente salen. Yo no lo veo, pero sé que están ahí. A veces uno para y lo ve. Pero estos programas de televisión que se tratan solo de eso. Pero lo que la gente se está perdiendo en el proceso es que no se trata de la boda, se trata del matrimonio. La novia, la iglesia se ha alistado. No es solamente acerca de esa fiesta que va a ser esa noche con el cordero. Aleluya, sí, qué bueno. Pero se trata de la relación. Dice que sus vestimentas son blancas, son limpias y resplandecentes. Y esto muestra la justicia de los santos. Y es la palabra que se utiliza para justicia. La justicia es para el tipo de justicia que es de impunidad. La que es de impunidad es aquella justicia que se nos da a ti y a mí cuando somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Es esa justicia que es posicional. Porque si estamos en posición con Jesús, entonces tenemos justicia. El que no tuvo ningún pecado y que murió por nosotros, nos trae esa justicia. El segundo tipo de justicia es implementada. Es el tipo de justicia que es práctica, a la que llegamos en nuestra vida. Es visible, no es solamente una posición, es cómo vivimos, cómo pensamos. ¿Qué es lo que hacemos? El lino fino son los actos justos de los santos que son no solamente de impunidad, sino implementados hablando de un pueblo que, entiendan esto, un pueblo que se ha convertido en un pueblo como Jesús. El Espíritu Santo está trabajando para que la iglesia sea como Jesús. Esta novia va a estar lista para la boda porque ella es como Jesús. Y uno dice, eso suena imposible. Claro, con el hombre todo esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. La última vez que leí, la Biblia decía, como Él es, somos nosotros en el mundo. No es por nuestro poder, sino por mi espíritu, dice el Señor, por mi espíritu, que vamos a tener gracia y júbilo. Amigos, somos parte de algo sobrenatural, algo que el Señor está construyendo y haciendo en nuestro día y en nuestra generación. De una forma que podemos definir la justicia implementada es la obediencia a Dios de un corazón motivado por el amor. Es algo que es bastante difícil de entender lo que es la justicia, pero si en realidad queremos entender eso, es obediencia al Señor que sale de un corazón con amor. En Juan 14, Jesús dice, Si tú me amas, mantén mis mandamientos. Si me amas, mantén mis mandamientos. A muchas personas dicen, oh, yo amo a Jesús, pero no están cumpliendo ningún mandamiento de Él. Ni siquiera acercan, ni siquiera están intentando cumplir, están reescribiendo, están haciendo sus propios mandamientos, están haciendo que Dios sea en su propia imagen. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer un Dios que sea en nuestra imagen o cualquier otra imagen. Nosotros estamos siendo transformados a su imagen. Él no está siendo transformado a la nuestra. Dice, si me aman, mantenga mis mandamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Esas son palabras que están en rojo. Son las palabras de Jesús. Y mantener, tener algo que es precioso, algo que atesoramos. Mantener los mandamientos. No estoy tratando de compartir esto diciendo, bueno, ahorita no hay condena para aquellos que están en Jesús. Yo les quiero recordar, no de los lugares en los que se han caído o fracasado. Les estoy diciendo que mientras estamos creciendo con Cristo y mientras nuestro amor está creciendo, mientras nuestro amor por Jesús, nuestra relación con Él se está desarrollando, nuestro corazón para mantener sus mandamientos se va a fortalecer más y más y más y más. Eso es prácticamente lo que significa que el lino fino son los actos de justicia de los santos. Son un pueblo que ha aprendido a obedecer al Señor por amor. ¿Pueden decir amén? Muy bien. Entonces, hay un propósito en el valle. Durante la espera hay preparación para una boda. Eso es lo que está sucediendo en el mundo ahorita. A veces estamos diciendo, ay, ¿por qué estamos atravesando todo esto? ¿Por qué está pasando todas estas circunstancias tan duras? Pero hay un propósito en el valle, un propósito en el desierto. No vamos a prepararnos cuando estemos en el cielo o en el paraíso. No. La preparación pasa ahora. Tu voluntad no va a ser probada en el cielo. No va a haber tentación ahí en el cielo. No hay nada que sobrepasar. No puedes crecer en tu carácter en el cielo. Eso pasa aquí. A la novia se le prepara aquí, no allá. La gente dice, bueno, yo voy a vivir por Dios después de que viva mi propia vida. No, 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 no. En este momento, la novia de Jesús, que está enamorada de Jesús, que está agradecida por la cruz, por la redención de Jesús, ella se está listando aquí, no allá. La vestimenta de boda solo puede ser preparada mientras la novia se prepara en naturaleza y en carácter en este momento, en el valle en el que estamos antes de que él regrese. Y si empezamos a ver eso, entendemos por qué los apóstoles no estaban solamente, estaban tratando de mandar algo por tweet cuando decían que íbamos a ser probados. Por eso decían, cuéntenlo todo como gozo cuando tengan pruebas, porque ellos sabían que esos momentos, cuando esas pruebas venían, que estaban siendo diseñados trajes de bodas, que lino fino estaba siendo tejido. Y hay algo que en medio de ahorita, durante el COVID y todas las pruebas, los incendios, hay gente aquí que ha tenido que evacuar o pre-evacuar por los incendios, lo que sea que esté pasando en nuestra comunidad, en nuestro mundo, en nuestras vidas personales. Todavía podemos tener trajes de boda, tejidos, para amarlo en medio del dolor, en medio del valle, para escoger la fe en vez del sufrimiento. Pero, ¿saben? Una de las cosas que, bueno, esto es algo bastante grande, ya le voy a dar otros puntos, pero quiero enfatizar hoy que Romanos 8.28 está conectado con Romanos 8.29. Yo sé que eso es una sorpresa y a veces aislamos Romanos 8.28. Yo hago eso todo el tiempo. Seguramente soy el rey de ello, pero quiero que entiendan y entendamos de que el 28 y el 29 están conectados, que hay un contexto ahí y dice en el 29, sabemos que todas las cosas juntas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor y que son llamados de acuerdo a su propósito. Y hablamos de eso todo el tiempo. Todas las cosas juntas ayudan a bien, pero no definimos bueno, no definimos bien. Pero en el 29, él dice, porque aquellos que él conoció, él predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, de que él fuera el primer nacido entre muchos hermanos. Entonces, el primer lugar donde debemos de buscar lo bueno, aquellas cosas buenas, es lo bueno de estar siendo transformados como Jesús en esa situación. Eso es de lo que habla Romanos 8.28. Si tratamos de importar nuestra propia definición de lo que es bueno, o poner nuestro propio pensamiento, no que siempre es malo eso, pero podemos perdernos de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en ese momento. Está trabajando todas las cosas en este momento en nuestras vidas para que podamos terminar la carrera con gozo y que estemos listos para la llegada del Señor, para ser parte de la novia de Jesús. Este es un buen momento para decir amén, amén. Así que los voy a llevar a varios puntos principales. Ya sé que ya mencioné otros, pero bueno, vamos a recapitular alguno de esos. Número uno, vamos a ver la Escritura. La imagen profética de la novia de Cristo empezó en el jardín del Edén. ¿Cómo así? Bueno, primero está lo natural y luego lo espiritual. Y la Biblia habla acerca de que Adán es el primer Adán y Jesús es el segundo Adán. Entonces, vamos a leer Génesis 2.18 y dice, Y el Señor Dios dijo que algo no era bueno. La primera vez que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que sea comparable a él, una ayuda idónea a él, que pueda ser socia con él. En el versículo 21 dice, Y entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una costilla y después hizo una mujer de esa costilla y se la trajo al hombre. Ahora, esa palabra de ayuda idónea es utilizada 21 veces. Ayudante. La palabra ayudante de Dios. El Espíritu Santo se llama el ayudante. Esa palabra jamás se utilizó para hablar acerca de una mujer de una manera que es subyugada, como que ella es la sirvienta. Eso es definitivamente en contra de la Escritura pensar así, porque esto es ser un ayudante. Damas, ustedes ahorita deberían decir amén. Esto es maravilloso. Hey, hombres, un amén más fuerte aún. Por favor, les voy a dar una segunda oportunidad. Hombres, un amén más fuerte. Wow, ellos están sorprendidos. ¿Qué, Pastor Caleb, quiere que digamos amén? Sí, porque es la palabra del Señor. Y yo estoy diciendo amén a eso. Quiero que vean que el ayudante, que fuera comparable. Esto es importante porque estamos hablando de la novia de Cristo, de Jesús. La ayudante es comparable, se compara al novio. Son tal para cual el Padre, por su espíritu, está diciendo una novia que sea tal como el hijo. Están viendo que el carácter sea así. Vemos que Dios hizo que el primer Adán se durmiera. Y es una foto, una imagen de muerte. Se le saca esa costilla y entonces forma a la novia, a Eva, a través de esa costilla. Y entonces sabemos que despierta de ese dormir y que a través de en el segundo Adán Jesucristo fue que tuvo ese sueño y esa resurrección. Y de ahí nació la iglesia de su corazón, de su lado. Y a través de esa muerte y esa resurrección del tercer día, se formó la iglesia de su propia naturaleza, la naturaleza de Jesús. Sí, estamos siendo conformados a su imagen, pero el momento que recibimos a Jesús, recibimos la semilla de vida en nosotros y está creciendo y estamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Esto es un gran milagro, el milagro más grande, el milagro de la salvación. Así que por el poder del Espíritu Santo, estamos siendo transformados para ser los ayudantes para Él. En Génesis 24, número 2, vemos que aquí se continúa desarrollando la imagen profética de la novia en la Escritura de Amor, en la historia de amor de Isaac y Rebeca. Ahora, yo quiero alentarlos a que lean Génesis 24 en algún momento esta semana. Es una historia preciosa. Y recordemos que en Génesis 22, Dios prueba a Abraham y Abraham le dice a Isaac, vamos a subir allá y vamos a ir a alabar al Señor. Y por cierto, fue en el tercer día. Y Isaac le dice, papá, tenemos el fuego, tenemos la madera y dónde está lo que vamos a ofrendar. Y Abraham dijo proféticamente, Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Pero Abraham pensó que se suponía que iba a ser Isaac porque es la palabra que tenía. Pero les quiero enseñar algo. Abraham tenía ciento y pico de años. Era mayor, no sé, 113, 114, 120 años. Isaac es joven. Isaac es fuerte. Isaac podría derribar a su papá, pero él voluntariamente se subió a ese altar, dice la Biblia. Es una imagen de que él no tenía que hacer esto, sino que él voluntariamente se puso en el altar. Y ahí estaba entonces la imagen de esa resurrección. De acuerdo a hebreos, de acuerdo al Nuevo Testamento, esto es una imagen de Cristo. Porque si Isaac es una imagen de Cristo, entonces quiere decir que Rebeca es una imagen de la novia en Génesis 24. Así que sí, es que los voy a llevar ahorita. Entonces Isaac es el soltero más disponible en todo Génesis 24. Pero su papá dice, bueno, no quiero que mi hijo se case con una cananita, con una mujer de Canaan. No, 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 Dios. Y no es lo que Dios tiene para mi hijo. Entonces él manda a su siervo, su sirviente, al campo, al país de donde él es originalmente, para encontrar a una novia para Isaac. Y lo que yo quiero hacer, entonces, es llevarlo a una parte de Génesis 24. Lo que quiero enfatizar en el punto A es que el Padre mandó a su sirviente, a quien confiaba, para encontrar a una esposa para Isaac. Y dice que en el versículo 3 y 4 que el Espíritu Santo iba a preparar la novia y dijo que no iba a tomar a alguien de los cananitas, pero que iba a ir a su país, a su familia, a tomar una esposa para su hijo Isaac. A mi país, para mi hijo Isaac. Entonces vemos que eso iba a ser de este lugar específico. El sirviente fue llevado ahí. Punto B. La mujer tenía que estar dispuesta a seguir el sirviente de Abraham a la tierra prometida. Y la novia de Cristo debe de estar dispuesta a seguirle el liderazgo del Espíritu Santo. Es una imagen de esa novia y sus valores. Y veamos en el versículo 8. Dice, si la mujer no está dispuesta a seguirte, entonces no tienes que cumplir con esta promesa, pero no vayas a llevar a mi hijo para allá. Entonces Jesús no va a ser bajado a nuestro nivel. Nosotros estamos siendo subidos a su nivel. Ya él vivió como un hombre, vivió en perfección. Nosotros tenemos que salir de esta mentalidad humana que dice, ay, ¿sabes qué? Olvídate de la Biblia, olvidémonos de los mandamientos, olvidémonos de amar a Dios, anda, vive, sé feliz, porque nunca vas a poder superar esto. Esa es una mentira diabólica. La gracia no hace eso. La gracia no te amarra, sino que te empodera para vencer. Si alguien dice que no tienen pecado, son mentirosos. Entonces yo entiendo eso, que nosotros estamos superando eso. Estamos yendo de gloria en gloria. Si hay alguien que dice que no tiene nada de eso, pero estamos venciendo, hay un proceso, estamos creciendo. Vamos, gloria, gloria, victoria, victoria, fe a fe. Entonces lo que vemos aquí, el hijo no se supone que vaya para allá, sino que la novia tiene que venir al hijo. Entonces lo que es interesante aquí en el versículo 58, ella dice, irás con este hombre? Y ella dice, yo iré. Di esto conmigo, yo iré. Rebeca, irás con este hombre, yo iré. Iglesia, irás con este hombre, este hombre Jesucristo, yo iré. Yo iré, yo lo seguiré. Veamos, punto C, más paralelas. Bastante de las referencias en esta historia se tratan del tiempo de la noche. Es una imagen del final de la época. Hizo que los camellos se arrodillaran en la noche al lado del agua, en el momento en que las mujeres van a sacar agua. Punto D, no solamente Rebeca le dio agua al ciervo, pero también les dio agua a sus 10 camellos. ¿Saben cuánta agua puede tomar un camello? Más de 100 galones. No estoy diciendo que estaban con el tanque vacío, pero eso fue bastante trabajo. Y él estaba orando, Señor, que la persona, que la mujer, que yo le pida esa bebida, que sea ella. Y cuando él le pidió a Rebeca, ella le da agua al sirviente de Abraham. Y también le dice, ¿quieres que le dé agua a tus camellos? Y hace todos los viajes necesarios. Va una y otra y otra y otra vez a traer y traer y traer agua, hasta que los camellos dejan de beber. Y lo que vemos de ella es que la novia de Cristo está dispuesta a sacar agua del pozo de la salvación para su generación. Ella está dispuesta a sacar agua en la oración, para vertirla sobre la gente, amar a las personas, para darse a sí misma, para ver que otras personas sean bendecidas. Si vemos esa imagen ahí, entonces voy a sacar agua para tus camellos hasta que ellos terminen de beber. Y la disponibilidad de vertirse a sí misma tiene que ver con ser buena para ser la novia del novio. Dice, el sirviente la adornó con dones, tal como el Espíritu Santo le da dones a su iglesia. Dice que le dio joyería de plata y de oro, cosas preciosas para su hermano y mamá. Y trajo muchísimos regalos. Punto F. Rebeca se fue a donde Isaac en los 10 camellos. ¿Quién aquí ha estado en un camello? Nosotros estuvimos en un camello en Marruecos, también antes en Israel, en Egipto también. Más o menos cada cinco años tratamos de estar en un camello para nuestro aniversario de bodas. Bueno, es algo que hacemos. Pero en realidad, me gusta mucho más estar en un caballo porque estar en un camello es un poco turbulento y da un poco de miedo porque cuando ellos se abajan hacia el suelo, parece que uno va a caerse de ahí. Entonces hay mucha turbulencia estando en un camello. Pero el número 10 se trata acerca de la prueba en las Escrituras. Entonces Rebeca, vemos que esto es la prueba que ella está teniendo y la prueba que nosotros tenemos en este tiempo, en este valle, y está mostrando que la novia de Cristo va a tener una prueba en el camino para ser preparada para el novio. Rebeca estuvo en esto y dice que en estos camellos que siguió a este hombre y partieron. Entonces nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos lleve y nos lleve a donde Él quiera para ser transformados, para dejar que trabajen nosotros y nos cambie. Y finalmente, el punto G, quiero que vengan esto porque esto es muy profundo. Rebeca conoció a Isaac en la cosecha, en el campo de cosecha. Jesús va a conocer a la novia, a la iglesia, en la cosecha. Ella va a estar preocupada acerca de la voluntad del Señor y va a decir, yo estoy aquí para hacer el trabajo de mi padre. Veamos el versículo 63 y dice, Isaac salió a meditar al campo. ¿Y a qué hora hizo eso? En la noche. Y vio en sus ojos y ahí vio los camellos llegando. Y él dijo, sí. Y entonces Rebeca subió su mirada y cuando vio a Isaac, se bajó del camello y le dijo al sirviente y dijo, ¿Quién es este hombre que está caminando en el campo para encontrarnos? Y él dijo, él es mi señor. O sea, el hombre con el que estás comprometida. Entonces dice que fue en un campo en la noche y nos está mostrando que la iglesia en el campo de cosecha de las naciones trabajando al final de la era para estar viendo el evangelio hablado en todas las tribus, lenguas y nación. Estamos viendo que esta novia está en el negocio de su padre. No está viendo catálogos de bodas. Ay, sí, esto, aquel no. Ay, viendo la tele. No, eso no estuvo muy bueno. Pero bueno, la música estuvo bien, etcétera. No sé cómo funcionan esos programas de televisión. Sé que existen, pero bueno. La cosa de Isaac está enfocada. Esta novia está enfocada en lo que el padre, nuestro señor, quiere. Vamos al versículo 66, hablando acerca de la iglesia y Jesús y viendo esta relación de la novia. Voy a hacer un prefacio a esto, porque las descripciones de la boda en la Biblia usualmente dicen el esposo conocía a su esposa. Pero este es el primer lugar en la escritura. Viendo esto proféticamente, en el versículo 66 dice, él tomó a Rebeca y ella se convirtió en su esposa y él la amó. Es la primera vez que la palabra amar está siendo utilizado en esto de Jesús y su iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Ya casi terminó esta mañana. Voy a tomar un par de minutos más. Le voy a dar el punto tres y esto nos va a llevar a nuestra respuesta. El punto tres, el canto, el cantares, es un canto acerca de Jesús y su novia, la iglesia. Sí, es una canción acerca de la boda, pero tiene elementos proféticos ahí, como la gran mayoría de escrituras. Es una historia, pero esa historia señala hacia algo. Esa es la belleza de la escritura. Hay gente que lee el Viejo Testamento y dice, el Antiguo Testamento, y dice, oh, estas son historias, pero no. Apuntan a algo más. Y por eso es que Jesús podía apuntarle a los apóstoles las cosas que estaban en el Antiguo Testamento para dejarles saber lo que iba a venir. Entonces, en Cantar de Cantares vemos un pastor que dice cinco partes en su comentario acerca de los cinco tipos de amor que encontró ahí. Entonces, son las cinco etapas del amor. La primera es amor inicial. De ahí está el amor dificultoso, que es más difícil de lo esperado. Amor que está creciendo, que crece, es la tercera. De ahí hay amor que es transformador, que se transforma. Y de ahí, por fin, es el amor maduro. Y entonces, quiero mostrarles un versículo acerca del amor maduro, que en realidad encapsula ese estado de amor maduro. Y está en Cantar de Cantares, 8.5, que dice, ¿Quién es esta persona que viene del desierto, que se está apoyando sobre su amado? Todo el mundo diga apoyando. Ahí vemos, vemos a su amado y no la reconocemos. No la reconocemos porque ha sido tan transformada que están maravillados. Wow, dicen, ¿Quién es? Esto es increíble porque a veces la gente ve la iglesia o yo veo la iglesia y nosotros no vemos a nosotros mismos y vemos nuestros errores, nuestros fracasos. Pero hay un punto. Cuando la gente va a ver a la iglesia, va a decir, ¿Quién es esta? Y les quiero decir algo, esa identidad ya está ahí y a veces se oscurece porque estamos creciendo. Pero les digo, Dios va a terminar lo que empezó. Él que empezó la buena obra la va a terminar y va a ser fiel para terminarlo. Y la gente va a decir, ¿Quién es ella? ¿Quién es la que se está apoyando en el brazo de su amado? Cuando vemos a la novia en esta época, ella ya ha aprendido a apoyarse en Jesús, reclinarse en Él, en confiar en Él. Me recuerda acerca de el apóstol Juan reclinándose en el pecho de Cristo. Esto quiere decir que la novia ha aprendido a habitar, a permanecer y a estar conectada con el Señor Jesús. Ella se está apoyando como el himno antiguo, apoyándonos en los brazos eternos. Ella lo ha encontrado y no lo va a soltar. ¿De dónde viene? El desierto. El valle. Ese lugar de lucha. Ese lugar de crecimiento. El desierto en las Escrituras, la palabra significa el lugar de la voz. Es el lugar donde ella ha aprendido a tener intimidad y comunión, donde ella ha aprendido a habitar. Y les digo hoy que este valle en el que estamos, este desierto, es el lugar donde estamos aprendiendo a habitar, donde estamos aprendiendo a estar en conexión, en intimidad, en confianza, en apoyarnos en Jesús y en ese lugar de apoyarnos sobre Él y su presencia. Ese es el lugar de transformación. Ese es el lugar donde nos convertimos como Él. Ese es el lugar en donde entramos a su justicia. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y la novia de Jesús saldrá del desierto en el poder del Espíritu Santo, apoyada en el brazo de su amado. Ahora, la fiesta del tabernáculo empezó este viernes. Y conmemora los días en que el pueblo de Dios estaban en el desierto, cuando tenían fuego por la noche y cuando no tenían nada. Y aunque no tengamos nada, esto nos recuerda que debemos ser amantes de Jesús, gente que habita en Jesús, un pueblo de su presencia. A eso nos recuerda el tabernáculo, a recordarnos, a apoyarnos en Él, a refugiarnos en Él. Durante este valle, durante este desierto, durante este tiempo, tenemos que aprender a apoyarnos en nuestro Rey amado y decir, yo soy de mi Rey amado y Él es mío. Así nos preparamos. Así es donde, aquí es donde somos cambiados, donde somos transformados. Tenemos esas actitudes que Rebeca tenía, que nos importa lo que quiere el Padre, tenemos este corazón que está dispuesto, tenemos esta actitud que ella tenía, que nosotros necesitamos. No estamos saliendo del valle en nuestra propia fortaleza o habilidad, sino reclinándonos, apoyándonos en Jesús. Le voy a pedir al equipo de alabanza que vengan, vamos a alistarnos para la comunión, la Santa Cena, pero es así como la novia entra, apoyándose en Él, apoyándose en la gracia de Él. Mi versículo final para hoy, mi escritura final será Efesios 5, 25 al 27. La mayor parte del tiempo esto se lee en bodas y es una enseñanza para los matrimonios, pero esto es una enseñanza que sí es de matrimonios, de quién es Jesús y de quién es su iglesia. Dice, esposos, amen a sus esposas. Y todos los esposos dijeron, Justo como Cristo también amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificar y limpiarla con el lavado de la palabra para poder presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa sin ninguna mancha ni arruga, pero que ella sería santa y sin mancha. Entonces, sí, es un versículo que se trata de los esposos, pero también es un versículo que nos muestra que lo que Jesús hizo, que nos amó tanto, que se dio a sí mismo, amó a la iglesia y que Él está presentándonos como una iglesia gloriosa porque dice que la hija del rey es gloriosa desde adentro, nos está haciendo su iglesia gloriosa, que su palabra nos está lavando y transformando y últimamente tendrá a la novia a su lado. Y la novia, tal vez ahorita está en el valle, claro, tú y yo estamos en el valle, pero ella se está preparando para salir del desierto y ella saldrá porque aprende, va a aprender, está aprendiendo a apoyarse en Jesús. El carácter de cada persona y la naturaleza que tenemos, quiénes somos es algo muy grande, lo que hacemos tiene que ver con quiénes somos, es algo que es interno, el reino está dentro de ti, pero se empieza a manifestar afuera mientras crecemos. Su esposa se ha preparado, estamos viendo la verdad de Cristo, es una gran verdad y es una que si la ignoramos en la escritura, no tenemos entonces la imagen grande de a dónde es que nos está llevando el Señor en esta hora. Entonces dejemos que Él nos dé esa imagen, entendamos que la novia va a ser un ayudante para Él, que esas vestimentas de boda se están tejiendo ahorita, que hay un momento hoy, octubre 4 del 2020, un mes antes de las elecciones, que es un momento de ser más como Jesús y no menos como Jesús. No los quiero ver en Facebook no siendo como Jesús. Sí, con una cosa que tenga que ver con nuestra iglesia en tu muro y algo salvaje también ahí. No quiero ver nada de eso. Hey, oh, no puedo creer que el Pastor Caleb está hablando acerca de los medios sociales. Pues sí, estoy hablando de eso. Veamos oportunidades para amar a las personas y alentarlas y darles esperanza. Yo no digo que no votes, yo no digo que no ores, yo no digo que no te involucres políticamente, pero hazlo en el espíritu correcto. No te conformes a este mundo, no te conformes a este mundo. Este es un momento de ser más como Jesús y no menos. Podemos decir amén. Esto es un momento de sobrevivir en la prueba y de amar a las demás personas. Y por cierto que Jesús es celoso de su novia. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de la iglesia en cualquier congregación, de cualquier congregación. No estén hablando, hablando tonterías acerca de la novia de Jesús. Jesús es un esposo celoso. Sí, ya sabemos que tengan cuidado de lo que se esté haciendo a las personas para que no estén peleando en contra de Dios. Yo sé que a veces, tal vez está viendo a tu hermano o a tu hermana y ves los lugares en sus vidas en los que están quebrantados y están teniendo problemas y te quieres parar ahí y los quieres ayudar. Pero asegúrate de quedarte en un espíritu de alentar y no de juicio porque tú vas a estar peleando en contra de Dios. Él está trabajando para terminar el trabajo que empezó, no para destrozarlo. Ten cuidado de cómo hablas de la iglesia. No solamente nuestra iglesia. Mejor dicho, no estoy hablando ni siquiera de nuestra iglesia, sino de toda la iglesia alrededor del mundo. ¿Podemos decir amén? Ok, ok. Bueno, Dios es bueno. Dios, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias por esta invitación de boda que está sobre nosotros en el momento en que somos salvos. Es como un compromiso y yo oro hoy que donde nosotros no lo vimos así antes, ahora podamos ver este anillo de compromiso, este sello del Espíritu Santo, esta promesa que es puesto sobre nosotros que comencemos a entender que es un enganche, que es el principio de un trabajo que va a ser completado. Yo oro hoy que la verdad de la novia de Cristo en las Escrituras que el Señor esté viva en nuestros corazones. Yo oro, Señor, que cada persona que está aquí que está luchando por condenación acerca de su pasado, con vergüenza y cosas así. Señor, no necesitamos ver más allá en la Escritura para ver cuántas personas quebrantadas fueron liberadas y transformadas para entender que tu novia está hecha de estas personas, todos nosotros. Señor, yo sé que estamos hablando de una gran metáfora y un gran misterio, pero hay una verdad del reino tuyo y yo oro que esta verdad se implante profundamente en nuestro corazón y también quiero dar una invitación en este momento porque puede haber alguien en este salón o alguien en línea viendo que todavía no le ha entregado su vida a Jesús y te quiero invitar esta mañana en hacer eso conmigo o tal vez te habías alejado y ahora quieres comprometerte otra vez, pero si estás aquí, si tú estás viendo esto, tú puedes decir, Pastor Kellogg, yo quiero tener este momento donde personalmente le digo que sí a Jesús, recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Hay alguien aquí que quiere hacer eso, solo levanta tu mano, no quiero perderme esta oportunidad y tú no quieres perderte esta oportunidad y yo tampoco te la quiero dar. Entonces, si hay alguien en línea, si hay alguien viendo esto, voy a pedirle a los que están aquí que repitan y tú también viéndolo en línea puedes repetir, Señor Jesús, gracias por la cruz, por tu sacrificio, por tu amor. Yo recibo tu perdón, yo te recibo a ti, entra en mi vida, Jesús, y hazme nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, si tú oraste eso por primera vez, entonces te quiero decir que llenes una tarjeta o que veas cómo podemos estar en contacto. Esperamos que hayas recibido uno de estos kits de comunión que hay aquí en este salón hoy. Nuestro equipo de Santa Cena van a distribuir esos aquí, pero si tú estás en casa, este es un momento perfecto. Si quieres, anda a la cocina y si no tienes este tipo de elementos, puedes sacarlos y podemos compartir y disfrutar de esto juntos. Y le quiero pedir al equipo que por favor nos lleven en música mientras nos estamos preparando para la Santa Cena. ¡Gracias! ¡Gracias! Hagamos hasta que sea una oración esta mañana Quiero vivir en ti Jesús Quiero estar en ti como el Espíritu Como el Espíritu El Espíritu moviéndose sobre el agua Muévete sobre nosotros Espíritu Santo Descansa en nosotros Espíritu Santo Como el Espíritu se estaba moviendo sobre las aguas Espíritu muévete sobre nosotros Ven descansa en nosotros Descansa en nosotros Baja Espíritu cuando tú te mueves Hace que mi corazón lata Cuando llenas el cuarto, este salón Descansa en nosotros Descansa en nosotros Ven Espíritu Santo Cuando tú te mueves Mi corazón late tan fuertemente Cuando llenas este salón Descansa en nosotros Descansa en nosotros Te amamos Te amamos Y nunca pararemos de amarte No puedo vivir sin ti Jesús Te amamos Y no tenemos No podemos tener suficiente de ti Señor Todo esto es para ti Jesús Una vez más Te amamos Y nunca pararemos de amarte No podemos vivir sin ti Jesús Te amamos Y queremos tanto de ti Señor Todo esto es para ti Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Quiero que tomes este tiempo esta mañana Que como el joven apóstol Juan Estaba reclinado en el pecho De nuestro Señor Jesucristo Como su hermano mayor Su mejor amigo Que este sea un momento En que nosotros nos reclinamos también Y que decimos sí A ese llamado Del que estamos hablando hoy Primero el pan La noche que Jesucristo Fue traicionado Él tomó el pan Y dijo Tomen esto Y Tomen este pan Y hagan esto Cada vez que lo hagan Háganlo En recordatorio de mí Te damos gracias Rey Jesús Por tu cuerpo Quebrantado por nosotros Señor Que nosotros Que estamos tomando tu vida Que somos traídos como un pan Juntos Un pueblo juntos Señor Es por tus llagas Que somos sanos Y yo oro hoy Que tu sanidad Sea desatada En este momento Para las personas Que están viendo en línea Señor Las personas que están aquí Mientras tomamos este pan Tomemos el pan De la misma forma Tomó la copa Y quiero leer Leerles algo Acerca de la copa Dice que Él dio gracias Y Él se los dio Y dijo Tomen De esto Todos ustedes Porque esta es Mi sangre Del nuevo Pacto Que es para Remisión De pecados Y yo no voy a tomar De este fruto Del vino De la viña Hasta que lo vuelva A tomar Con ustedes Nuevo En el reino De mi padre Y yo creo que aquí Él está diciendo Que va a haber Una boda Del cordero Y la novia Donde estamos esperando Pero vamos a hacer esto En ese momento Ahorita estamos haciendo esto Para recordar al Señor No solamente Su muerte Sino Su regreso Pero viendo hacia adelante No solamente hacia atrás Así que Señor Te damos gracias Por la boda De Por la Por la cena De la boda Del cordero Porque sabemos Que eso viene Que vamos a estar tomando Esto contigo En tu reino Te damos gracias Señor Que así Como tu sangre Trajo Un nuevo comienzo En nuestra vida Tú terminarás El trabajo Que empezaste En nosotros Te pedimos Señor Por el don De la fe Ese espíritu De fe En tu pueblo Por el pacto Que existe En esa cruz Gracias Señor Bebemos esto En tu nombre Señor Ponte de pie Donde estés Y dice Que cuando cantaron Un himno Salieron Al monte De los olivos Un poquito más Vamos a cantar Un poco más Aquí Vamos a cantar Vamos a levantar Esto al Señor Dice Y fuego Y viento Háganlo una vez más Abran Las puertas Del cielo Ven y descansen Nosotros Espíritu Descansen Nosotros Nosotros